Bien, ganó justamente el equipo de Gimnasia Grima de la Plata aquí en el Bosque. Un partido medio decisivo parecía, por la colocación de los dos equipos y como venían los dos. Un 3 a 1 realmente contundente. Al partido le duraron, sobraron más o menos 20, 25 minutos. Después del tercer gol marcado por Lucas Lich, el partido casi, casi, no dejó de ser monótono, no dejó en ningún momento que le faltara intensidad, no había jugadas colectivas, solo eran esfuerzos individuales. En realidad los dos estaban esperando el final. Lo de Tigre realmente es alarmante. La manera en que se entregó, la manera que comete errores defensivos, los mismos jugadores, en el caso de Leone, lo reconocen, que tienen que dejar de cometer esos errores porque cuestan muy caros. empezó ganando, tampoco le sirvió, porque Barzotini empató el partido y fue el gol clave. Se agrandó Gimnasia, mejoró su estado anímico, trabajó mucho más, se movió mucho más, no miró tanto el partido como Tigre. Tigre miró el partido y Gimnasia lo jugó.